Vamos a Córdoba para ver la igualdad de Instituto de Gimnasia Grima La Plata. Pablo Corti a los 11 minutos del segundo tiempo, la pelota había rebotado en Troglio, será el encargado de poner el 1 a 0. El centro de Mesera aparece en el Colorado Saba y el encuentro, tres minutos después se pone 1 a 1. Pero veamos lo que se pierde sobre la hora gimnasia. Para no creer, Alonso, era gol. ¿Quiere verlo otra vez? Aquí tampoco va a entrar. De esta manera se pierde el gol del triunfo.